Oye, este, quédate con nosotros porque ahora vamos a pasar a nuestra sección ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? En esta sección retomamos dos imágenes de personajes públicos que han aparecido recientemente en las noticias, los mezclamos y vemos qué pasa si resulta esto o el otro. ¿Están listos? Ahí en casito, ¿están listos? ¿Están listos, mi querido Rodrigo? Mi querido Manolo, ¿cómo estás? Muy bien, muy cómodo. Muy bien, digamos fresco. Fresco, muy fresco y cómodo. ¿Tú también te sumaste a lo de la... Claro, apoyan a todos los niños y niñas. Mi querido Manolo, muchísimas gracias. Pues gracias al éxito que tuvo esta sección la semana pasada. Regresamos con otros experimentos, Max. Muy bien. ¿Qué te parece? A ver. Hacimos el primero. ¿Qué pasaría si mezclamos a Walter Mercado con el lobo de Wall Street? Con el lobo de Wall Street, ¿qué pasaría? Lo puedo intuir. ¡Tarán! ¡Tarán! Las malditas cartas del carrito. Muy bien, muy bien. El siguiente es retro. 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 ¿Tú sabes qué pasa si mezclas al ratón Krippin? ¿Al ratón Krippin? ¿Krippin? ¿Con Ricardo Anaya? Ah, cara, Ricardo Anaya. ¿Existe Ricardo Anaya? Pues todavía, ¿eh? Todavía existe Ricardo Anaya. Sí, 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 sí. Fue presidente del PAN, fue candidato presidencial. Creo que ahora da clases ahí en Atlanta. Ahorita da clases en Atlanta. Es... ¿Eh? A Renatef. Anayín. Es el de... Es el de... Ricardo Anaya. Creo que toca el órgano también, ¿no? Canayín, ¿no? Es el canayín. Tiene una serie que se llamaba Malcon... El de en medio. No, no es ese. No, no es ese el de Malcon... Es el mejor amigo de Yahweh, ¿no? ¿Quisieran ver qué pasa? A ver, ¿qué pasa? Pues vamos a mezclarlos. Tan, tararán. Y lo que pasa es que queda... Marco Cortés. Marco Cortés. El dirigente nacional del partido. Están igualitos. Qué horror. Se mimetizaron, ¿no? Ahí sí, sí, sí. Quedó bien. El presidente nacional del PAN. ¿Qué te parece si vamos con otro, Nacho? Oye, Manuel, tengo miedo. Este es internacional. ¿Qué pasa si combinamos a la guapa Jennifer Aniston con... Jennifer Aniston. ...Federica Peluche. ¡No! La reacción, Nacho. La presidenta nacional del PAN. Sí, sí, sí se parece. Que está muy contenta porque no perdieron el registro. Eso es buena idea. Y además le habrá roto su corazoncito Brad Pitt. ¿Quién sabe el Brad Pitt en esta? Yo creo que sí. Oye, ¿qué? ¿Tenemos otro? Sí, es el último, es el último. El último. ¿Qué pasa si mezclamos a Bruno Mars? Espérate, Bruno Mars. Bruno Mars, el cantante. Espérate con Carlitos. Caditos. Bueno, Carlitos de los Rúgles. ¿Se acuerda? Vamos a ver. No se va a acordar de Carlitos. Tan, tan, tan. Tenemos al chicharito con su nuevo look. ¡Órale! ¿Qué te parece, Bruno Mars? Muy bien, Manuel. Muchas gracias, Nacho. Te lo pasaste hoy, muy bien. ¿Otro? ¿Otro? ¿Quieres otro? Lo que diga Rodrigo que es nuestro invitado especial el día de hoy. Otro, por favor. Otro. Sabemos que Rodrigo lo pidió. Uno más, pero este va a ser especial para el invitado. Vamos a combinar a tres personas. Bueno, tres cosas. Al invitado. Profesor Jirapales. Ya se repitió el invitado. Profesor Jirapales. Con un gusano baboso. A ver, es el gusano baboso. Panteonero. Profesor Jirapales. Es un caracol baboso. Es un caracol baboso. ¿Vamos o yo? Es un caracol baboso. Está el profesor Jirapales. Profesor Jirapales. Y el piporro. Perdón, el piporro. El piporro me paro de pie. Muy bien. ¿Qué pasa si los mezclamos? Vamos a ver. Chumupas, tortillas, papas. ¡Vicencio! ¡Vicencio! ¡Muy bien! Muchas gracias. Muchas gracias. Manolo. Gracias, Rodrigo. Gracias. Gracias a usted por habernos acompañado. Te pisa y corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.